Hola, buenas, bienvenidos a mi canal. Muchos me habéis preguntado que qué tipo de maleta era la que llevaba, os la voy a presentar, es la Shift Bag de TU, la marca Elite Bags. Esta mochila es la mochila que usamos nosotros en el equipo de rescate de accidente de tráfico. Me habéis preguntado qué es lo que tiene, qué depósitos, yo voy a enseñar mi maleta. Aparte de nuestro programa que nos hace Elite Bags, os voy a ir enseñando poco a poco los bolsillos que tiene. Los primeros bolsillos que vamos a encontrar, si veis, son totalmente estancos. Es una mochila de 50 litros. Aquí tenemos nuestra mochila totalmente estanco, ¿vale? En el cual no va a ensuciar la ropa de dentro. La cremallera es fuerte, resistente, ¿vale? Aquí tendríamos la primera bota y aquí tenemos la segunda bota, ¿vale? Voy a seguiros enseñando el bolsillo grande. Bolsillo grande donde tenemos nuestras arandelas, guantes de rescate, casco, casco de rescate, con gafas, etcétera, que usamos de protección, gafas extras, protecciones y nuestro mono de rescate, ¿vale? Si os dais cuenta es totalmente estanco, ¿vale? Las botas van por un lado y aquí tenemos un depósito de 13 litros, ¿vale? Para la hora de guardar, mirar, meteríamos todo, nuestras arandelas, nuestras protecciones, nuestros guantes y cerraríamos. Segundo depósito, ¿vale? Un depósito donde tenemos nuestro chaleco de rescate, que ya os hablaré en otro momento en el canal sobre este chaleco de rescate. Tenemos nuestras mochilas, todo tipo de bolsillos interiores totalmente estancos y luego un pequeño bolsillo en el cual aquí tenemos, ¿vale? Tenemos el exodorante, un torniquete, el cable de USB, o sea, lo que nosotros vamos teniendo o queremos tener nuestra mochila, ¿vale? También nuestra identificación, en el cual tenemos la identificación que nosotros queramos poner para nuestra mochila. Muy cómoda, esta espaldera está muy bien, muy acolchada para la espalda, ¿vale? Las que son para ponerlo en la espalda, la espalda, está muy bien, muy bien acolchado, está muy bien preparado y luego para adaptarnos del todo y que vaya mucho más cómoda, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si os dais cuenta... ¿Vale? Y en el frontal también tenemos nuestro pernera. Bueno, esta es la sit-back de Elite Bags, aquí abajo os dejaré el enlace por si queréis adquirirla, preguntas o lo que necesitéis. También, por favor, compartir el vídeo, que la gente tenga el mejor material y, por favor, darle a me gusta y registraros en mi canal para así poder enseñaros más material. ¡Un saludo a todos!